Voy a levantarme antes de que nadie se despierte. Tengo que conseguir los vestidos nuevos antes de que empiece el colegio. Si no, cerrarán las puertas y me quedaré fuera y no podré entrar. ¡Misifu! Tú no digas nada, ¿eh? No despiertes a Freya, que es una sorpresa. No me ha visto nadie. Perfecto. ¿Por dónde era? Ah, sí, por aquí. Muy buenos días. Buenos días, niña. Quería ver unos vestidos para un baile que tenemos, pero tengo mucha prisa, ¿sabes, señora? Bueno, no te preocupes. Mira, aquí en esta percha tienes unos muy bonitos. Tenemos un baile de Navidad y vamos a bailar con los chicos, así que queremos ponernos súper guapas. ¿Y dices que necesitas dos vestidos? Sí, dos. Uno para mí y otro para mi amiguita. Este azul y este rosa son preciosos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Son maravillosos los dos vestidos, pero necesitaréis algún adorno. Por ejemplo, dos coronas. También tenemos pulseras, zapatos, para que vaya a juego con el vestido, lo que quieras. Yo creo que mejor las coronas, señora, porque así pareceremos auténticas princesas. Buena elección. Pues marchando dos coronas para dos bellas princesas. Bueno, pues te meto los vestidos y las coronas en la bolsa. ¡Qué guapas que vais a ir, madre mía! Muchísimas gracias, señora. Bueno, me marcho, es que tengo muchísima prisa. ¡Oh, no! ¡Qué horror! Es la jefa de estudios. Me voy a agachar para que no me vea. Muy buenos días, señora. Buenos días. Mire, quería mirar un vestido porque tenemos dentro de muy poquito ya el baile de Navidad en el internado. ¡Oh, no! Está justo en el centro de la puerta. ¿Y cómo salgo yo de la tienda? Bueno, yo voy a ir acercándome poco a poco. ¡Oh, no! ¡Que está mirando hacia donde yo estoy! ¡Para atrás, para atrás! ¡Otra vez para atrás! ¿Tiene alguna idea de lo que desea? Pues la verdad es que todavía no. Bueno, pues si quiere empezamos mirando los bolsos y así ya se va haciendo usted a la idea de lo que quiere y luego vemos los vestidos. ¡Uf! ¡Lo conseguí! ¡Por los pelos! ¿Qué ha sido eso? Habrá sido el aire, no se preocupe. A veces abre y cierra la puerta. Vaya, he llegado tarde y la puerta ya está cerrada. Ahora, ¿cómo entro dentro? Voy a ver si me ve alguien por la ventana. Nada, en el hall no hay nadie. Ya estarán arriba en clase, pues me va a tocar escalar. ¿Me oye alguien? Estoy aquí, en el cristal. ¿Me veis? Venga, abridme la puerta. ¡Oh! Están más sordos que tapias. Voy a ver si alguien me ve por la ventana. ¡Tss! 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 ¡Freya! ¡Freya! ¡Tss! ¡Que estoy aquí! ¡Aquí en la ventana! ¡Ah! Sí, sí, no estás viendo visiones. Estoy en la ventana, Freya. ¿Pero qué haces ahí? ¡Estás loca como una cabra, Rita! ¡Mujer! ¡Siempre haces algo raro! ¿Qué haces colgada de la ventana? ¡Que te vas a caer! Venga, venga, no te quejes tanto y ábreme la ventana, que te traigo una sorpresa que te va a encantar. Mucho cuidado, Rita. ¿No ves que está el profesor en clase? A ver si te ve. ¿Qué me va a ver? Soy una experta en saltos. ¿Lo ves? No me ha visto nadie. ¿Y cuál es esa sorpresa tan importante que me traes? ¿Eso que ha hecho que te escapes otra vez? Pues te traigo... ¡Ah! No te lo vas a creer. Un vestido fantástico para el baile de Navidad con los chicos. A ver, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Anda! ¡Me he dejado la bolsa abajo! ¿Y ahora qué hacemos, Rita? Vamos, niños. Atención, atención, que tenemos que ensayar el baile. Lo que faltaba. La clase empieza ya. ¿Y cómo rescatamos la bolsa con los vestidos? Bueno, niños, niñas, lo primero de todo es que hay que retirar los pupitres y las sillas para que tengamos espacio suficiente y de sobra para practicar el baile. Sí, las quitamos entre todos, profesor. No se preocupe. Ya está. Libre de mesas y sillas, con espacio suficiente para bailar. ¡Ay, Rita! ¿Qué hacemos? ¡Que va a empezar ya la clase de baile y no vamos a poder bajar a por la bolsa! ¡Ay, Freya! Reza para que la bolsa siga ahí cuando terminemos la clase y podamos bajar a por ella. Rita, Rita, escucha. Oye, ¿quieres ser mi pareja de baile? Yo creo que a mi hermano le gustas. Sí, Arthur. Encantada. Seré tu pareja de baile. Freya, ¿me harías el grandísimo honor de ser mi pareja de baile? Sí, Manuel. Encantada. Ya no quedan, chicas. Solo estamos tú y yo. No nos queda más remedio que ser pareja. Bueno, pues vaya vergüenza. Tener que bailar con un chico. Oye, no te acerques demasiado, ¿eh? Que corra al aire, anda. Que corra al aire. ¿Encontraremos alguna chica para el día del baile de Navidad? Pues espero que sí. Porque yo contigo no bailo, ¿eh? Pues yo contigo tampoco. Muy bien. Pues si ya estáis todos emparejados, atentos que pongo la música a la de tres. Una, dos y tres. Rita, qué bien bailas. ¿Te gustaría ser mi acompañante el día de baile de Navidad? Oh, por supuesto que sí, Arthur. Oh, qué contento estoy. Gracias, Rita. Freya, ¿te gustaría ser mi acompañante el día de baile de Navidad? Ah, Manuel, pues... Bueno, pues... Pues sí. ¿Sí? ¿Seguro? Eh, eh, sí. De acuerdo. Muy bien, niños. Por hoy es suficiente. Mañana seguiremos con el ensayo. Venga, vamos a salir todos fuera. Vamos al recreo. ¿Ya se han ido todos? Parece que sí. Corre. Vamos a asomarnos a la ventana. A ver si sigue ahí la bolsa con los vestidos. Sí, mira, Rita, está ahí. Guau, menos mal, Freya. Anda, si está Missifu. Missifu. Ven, ven bonito, gatito bonito. Besa por la bolsa. Tráenos la bolsa. Venga, Missifu. Oh, no. Se ha metido dentro de la bolsa. Mira, y por ahí viene la jefa de estudios. Anda, si hay una bolsa de la misma tienda donde he comprado el vestido para el baile. Ah, claro. Será algún regalo de la dueña de la boutique. Buenos días, María. Buenos días, señora. ¿De dónde viene tan cargada? Ay, de comprarme un vestido precioso para el baile de Navidad. No me hará un favor. ¿No me llevará las dos bolsas a la sala de música? Sí, por supuesto. A la sala de música se las llevo. Ay, muchas gracias, María. Eres un amor. Miau. Hay que ver. Siempre igual. Como si no tuviera ya trabajo suficiente en este internado. Pues nada, a llevarle a la señora las bolsitas a la sala de música. Miau. Oh, no. La jefa de estudios se ha llevado los vestidos y a Missifu dentro. Vamos corriendo para abajo. Tenemos que rescatar a Missifu y los vestidos. ¿Esa no es la camarera de María? Sí, sí que es. Pues me parece que Missifu se ha comido todos los pasteles. Missifu. Gatito malo. Eso no se hace. Miau. Ay, es tan mono. Bueno, pues en la sala de música, como la señora quería. Me voy a por mis postres. He oído un ruido. Por ahí viene alguien. Escóndete, Missifu. Corre. ¿Y dónde lo escondemos? Debajo de mi vestido. Venga, Missifu. Corre. Señoritas, ¿qué hacen ustedes en el hall de entrada en horas de clase? ¿No saben que no pueden estar aquí? Ya, lo sabemos, María. Pero es que... ¡Ah! Pero es que teníais hambre. Os habéis comido todos mis postres. Eh, sí, eso. Eso, sí, sí. Nos lo hemos comido nosotras. Hemos sido nosotras. No ha sido ningún gato, ni ningún perro, ni nada. No los hemos comido nosotras. Es que cocinas tan bien, María. Bueno, venga, no pasa nada. Tranquila. Si sois dos niñas. Es normal que os guste el dulce y que queráis mis tartas y mis pasteles. No se lo diré a nadie. Y me voy. Me voy corriendo, que ahora tengo que volver a hacer todos los pasteles. Pues muchas gracias, señorita María. Es usted un sol. De nada, chicas. María venía de la sala de música. No habrá dejado allí las bolsas. Pues vamos a comprobarlo. ¡Eureka! ¡Aquí están! ¡Ah! ¡Qué suerte hemos tenido! Oigo pasos. Yo también. Tenemos que salir de aquí corriendo. Vaya. Falta la bolsa azul. En este internado aparecen y desaparecen cosas de una forma más rara. Madre mía, Rita. Lo que ha costado tener los vestidos. Yo te digo, Freya. Tengo unas ganas de verlos. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Por favor, si son de auténticas princesas. Y con coronas y todo. ¡Qué bien lo has elegido todo, Rita! Muchísimas gracias. Eres la mejor de las amigas del mundo mundial mundialísimo. Dame un abrazo. Ahora ya solo nos falta el maquillaje. Bueno, pero no te vuelvas a escapar para conseguirlo, ¿eh? Bueno, eso ya lo veremos, Freya. Tú siempre igual, Rita Si quieres más vídeos de los Calico Critters Silvanian Families o Ternurines Apóyanos dando a me gusta Y compartiéndolo con todos tus amigos Cuanto más lo compartas, mucho mejor Nos esfuerzaremos entre todos Para que haya más vídeos de los Calico Critters En el canal Historias de Juguetes El canal de las estrellas Nos encantan las estrellas Por eso siempre te mando Muchísimos abracitos con estrellas Pero antes una preguntita ¿Quiénes se quedaron sin pareja para el baile? ¿Félix el gato? ¿Mi hermano Arthur? ¿O el perrito y el osito? Si sabes la respuesta Escríbela en los comentarios del vídeo Los leemos todos toditos Y ahora sí Abracitos con estrellas El canal historias de juguetes El canal de las estrellas ¿Y tú? ¿Eres una estrella fan? ¿Sí? Pues si eres una estrella fan Suscríbete al canal ¿ construction en el canal? ¿ milliardos di sledos? ¿Qué es su dakota que está gebracht? ¿ layer APIください con estrellas ¿ slip mosquitoes ¡Mu survival de esto! ¿Quién es un retojado? ¿T uéjo 이렇게